Una camioneta se incendió cuando distribuía pan en una pulpería del barrio Larga Espada. Su conductor al intentar sofocar el fuego resultó con quemaduras en sus brazos. Detalles con Claudia Rivas. Walter Carrión de 42 años apenas iniciaba el turno de la tarde este martes entregando pan en una pulpería ubicada en el barrio Larga Espada cuando el motor de la camioneta que conducía se incendió. El trabajador resultó con quemaduras de segundo grado en su mano derecha al intentar sofocar el fuego. ¿Le había presentado algún problema en el camino? Me iba bien, me iba bien. De repente fue que siguió la llamarada. Quise desconectar la batería y me quemé. ¿Aún para llamaradas intentó? Sí, pero no pude. ¿No crees que fue demasiado arriesgado? No, normal, porque yo creía que la había desconectado, no le decía para dejar el juego, porque no quería que llegara al tanque. ¿Y cuánto tiempo tiene de manejar esa camioneta? Tengo como cuatro años. ¿Siempre la revisan? Sí, 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 la revisan ahora en la mañana, el mecánico. Manguera del carburador se zafó y al seguir la gasolina como agua explotó todo eso y hubo una sola explosión. Si usted sabe que la gasolina es volátil y entonces eso fue lo que originó el juego. Rafael Acayo, un vecino del lugar, quien se sumó a apagar el fuego con tierra antes que llegaran los bomberos, asegura que el sistema eléctrico del vehículo tenía muchos parches. El señor del pan agarró y se tiró en el suelo porque él se estaba quemando sus manos. Él se rebocó, pues, donde apagó el fuego. Entonces yo vine con el otro muchacho, agarramos una pala cada uno y comenzamos a echarle tierra, pues, a la camioneta. El sistema eléctrico no es óptimo por las circunstancias que se mira, que todo está enteipado ahí. Incluso los peritos de los bomberos le dijeron al otro señor de que el sistema eléctrico fue lo que falló ahí. Aunque el fuego no alcanzó la tina de esta camioneta antigua, los daños causados al vehículo son cuantiosos. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10.